A nivel nacional, cada día un promedio de tres niñas se convierten en madres, producto de una violación sexual. Otra cifra que revela el INEI es que cada 24 horas, cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas. Las cifras sin duda son alarmantes y las regiones que reportan más casos son Lima, Loreto, Ucayali, San Martín y La Libertad. Todo indica que hace falta trabajar mucho como sociedad. Un gran sector propone como medida de emergencia e inmediata el aborto infantil. Entre 9 y 11 años es larguísimo, pero la posibilidad de que se muera la gestante es altísima. La posibilidad de que una gestante, infante o adolescente haga frecuencia es súper alta. El taller sobre embarazo infantil forzado fue organizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres CLADEM. De esta forma se busca sensibilizar a la población y sobre todo a los actores sociales presentes en el aparato de justicia. Por eso también se conformó una mesa de trabajo con participantes de Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín y La Libertad para elaborar propuestas que favorezcan estos cambios en diferentes instituciones.